liturgia de las horas laudes oración de la mañana miércoles de la cuarta semana de cuaresma cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá escuchen hoy la voz del señor no endurezcan su corazón himno cuando vuelto hacia ti de mi pecado iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado cuando pobre volví me a ti humillado me ofrecí como inmundo por diosero cuando temiendo tu mirar severo bajé los ojos me sentí abrazado sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados llenose el alma en luces matutinas y viendo ya mis males perdonados quise para mi frente tus espinas amén salmo 107 antífona mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme para ti cantaré y tocaré gloria mía despierte en cítara y arpa despertaré a la aurora te daré gracias ante los pueblos señor tocaré para ti ante las naciones por tu bondad que es más grande que los cielos por tu fidelidad que alcanza las nubes elévate sobre el cielo dios mío y llene la tierra tu gloria para que se salven tus predilectos que tu mano salvadora nos responda dios habló en su santuario triunfante ocupar es y que en parcelaré el valle de su cot mío es galad mío manasés efraín es yelmo de mi cabeza judá es mi cetro moab una jofaina para lavarme sobre edón hecho mi sandalia sobre filistea canto victoria pero quien me guiará a la plaza fuerte quien me conducirá a edón si tú o dios nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil con dios haremos proezas él pisoteará a nuestros enemigos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón está firme dios mío mi corazón está firme cántico de isaías antífona el señor me ha revestido de justicia y santidad desbordo de gozo en el señor y me alegro con mi dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas como el suelo echa sus brotes como un jardín hace brotar sus semillas así el señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos por amor de sion no callaré por amor de jerusalén no descansaré hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del señor serás corona fúlgida en la mano del señor y de adema real en la palma de tu dios ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu dios contigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me ha revestido de justicia y santidad salmo 145 antífona alabaré al señor mientras viva alaba alma mía al señor alabaré al señor mientras viva dañaré para mi dios mientras exista no confían en los príncipes seres de polvo que no pueden salvar exhalan el espíritu y vuelven al polvo ese día perecen sus planes dichoso a quien auxilia el dios de jacob el que espera en el señor su dios que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él que mantiene su fidelidad perpetuamente que hace justicia a los oprimidos que da pan a los hambrientos el señor liberta a los cautivos el señor abre los ojos al ciego el señor endereza a los que ya se doblan el señor ama a los justos el señor guarda a los peregrinos sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados el señor reina eternamente tu dios sion de edad en edad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabaré al señor mientras viva lectura breve el señor tu dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad por el amor que te tiene y por mantener el juramento que había hecho a tus padres te sacó de egipto con mano fuerte y te rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de egipto así conocerás que el señor tu dios es el dios verdadero el dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna dice el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna dice el señor preces demos gracias a dios padre que por el espíritu santo ha derramado su amor en nuestros corazones y supliquemos le diciendo danos señor tu espíritu santo concédanos señor el espíritu de fe y de acción de gracias para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso danos señor tu espíritu santo haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día danos señor tu espíritu santo ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados danos señor tu espíritu santo concédanos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu hijo tú que nos has vivificado en su cuerpo danos señor tu espíritu santo recitemos juntos la oración que cristo nos enseñó y pidamos al padre que nos libre siempre del mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten y hacen penitencia escucha benignamente nuestras súplicas y por la humilde confesión de nuestras culpas otórganos tu perdón por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 Gracias por ver el video